Jesús les dice a la gente, no hace falta que ustedes los despidan, ustedes denles de comer y esta indicación también es para nosotros. En este tiempo de pandemia, Jesús nos necesita, Jesús quiere que nuestras manos sean sus manos, nuestro corazón su corazón, nuestros ojos sus ojos. La gente nos necesita, la gente necesita y Jesús quiere que nosotros seamos sus ojos, su boca, su ternura. Estamos cada uno de nosotros llamados a manifestar la misericordia del Padre. El Señor está muy cerca de aquellos que lo invocan. Hermanos, en esta pandemia es el tiempo de la fe, el tiempo de la esperanza, el tiempo de la caridad. Tenemos que confiar que estamos en las manos de Dios. Pase lo que pase, Jesús camina con nosotros, Jesús está a nuestro lado, Jesús se sienta a nuestra mesa, Jesús sufre con nosotros. Es el tiempo de la caridad. Pidamos de hermanos al Señor, Señor, que no nos cerremos, que abramos los oídos. Tú nos dices, denles ustedes de comer. Los demás nos necesitan, somos nosotros los ojos, somos nosotros los brazos, somos nosotros los oídos, somos nosotros la boca con la que Jesús quiere actuar.